Hola amigos como están todos pues hoy venimos con un nuevo vídeo para el canal y pues esta vez les traigo dos noticias muy importantes que yo sé que a ustedes les van a llamar bastante la atención yo sé que les van a interesar y pues como ya pudieron ver se trata de actualizaciones para nuestros dispositivos yo aquí les voy a estar mostrando la lista oficial de los dispositivos que se van a ser elegibles para poder actualizarse así que amigos si ustedes están interesados quédense hasta el final del vídeo también suscríbanse si no se han suscrito yo todas las semanas estoy subiendo información así que si ustedes quieren estar ahí bien informados amigos todas las semanas de todo lo nuevo que está saliendo suscríbanse y denle en la campanita para que les avise cuando yo suba un nuevo vídeo pues yo no voy a ser muy largo este vídeo amigos vamos a venirnos ya a lo que es la primera noticia la segunda es la más importante que les quiero mostrar bueno las dos son importantes pero vamos a leer esta primero que dice pues ustedes ven que yo estoy en la página oficial de samsung y vemos aquí que dice samsung eleva el listón de la innovación en experiencias móviles comprometiéndose con tres generaciones de actualizaciones del sistema operativo android y vemos que esta noticia es bien reciente del 18 de agosto del 2020 así que pues estos dispositivos que aparecen en esta lista van a estar recibiendo tres generaciones de andro o sea que puedes decir que van a tener android 11 12 y 13 y vamos a ver cuál es la lista pues la que no la mayoría son gama alta la mayoría pero pues aquí tenemos algunos de la serie a el a 71 5g el a 71 el a 51 5g el a 51 normal el a 90 5g y algunos dispositivos de la serie a próximo dice pero pues como nosotros sabemos así dijeron de estos dispositivos que nosotros tenemos de gama media que son el a10 el a20 el a30 que no iba a llegar android 10 y como ustedes saben pues nos llegó lo que es esta actualización de sorpresa así que yo espero que pues estas actualizaciones nos lleguen por lo menos hasta el android 12 android 11 sería ya ganancia verdad así que pues este es el primer listado vemos que estoy en la página oficial vamos a ver el otro listado también que les quiero mostrar estos dos links para que ustedes puedan ver la noticia completa pero voy a dejar aquí en la descripción del vídeo y pues vemos que dice modelos actuales para actualizaciones de seguridad mensuales esto es la mayoría son de gama alta pero lo que nos interesa son estos donde dice modelos actuales para actualizaciones de seguridad trimestrales entonces cada tres meses nos va a estar llegando un parche de seguridad a todos estos dispositivos y vemos que aquí está desde el galaxy a 10 galaxy a 10 g galaxy a 10s galaxy a 20 hasta el galaxy a 90 5g todos estos dispositivos se van a estar actualizando cada tres meses con parches de seguridad así que pues esa es buena noticia para nuestros teléfonos para nosotros que vamos a tener estas actualizaciones yo también pues aquí les voy a estar dejando esta noticia completa para que la puedan leer vemos también que hay dispositivos del 2017 que van a recibir estas actualizaciones de galaxy a 5g a 5 del 2017 perdón entonces amigos pues podemos ver que nuestros teléfonos van a estar pues siendo actualizados actualizados así que pues esperemos que estas actualizaciones lleguen pronto ya que la última actualización que recibimos es el fue en julio entonces sería agosto septiembre en octubre nos estaría llegando pues la próxima actualización de parche de seguridad y pues éste es las noticias que les quería mostrar amigos espero que pues les haya gustado el vídeo compártanlo con sus amigos pues allí también y pues denle like al vídeo si les gustó suscríbase al canal y nos vemos en el próximo vídeo y